Y las manos vienen arriba haciendo palmas arriba, palmas arriba Las manitos vienen arriba haciendo palmas arriba, palmas arriba Más arriba, más arriba Y cantamos todos, dice Ya sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Que el amor que yo pedí Sería algo fácil de olvidar De que me vale mal decir Será mejor decirte adiós Y que con otro seas feliz Hoy me abandonas y me matas Tú eres todo para mí Y no te importa ni sufrir Sería algo fácil de olvidar Las manos vienen arriba haciendo palmas arriba, palmas arriba Más arriba, más arriba, más arriba Un, dos, tres, y se No habremos de amor Escuchemos el silencio Lo que quieras oír Te lo dirá el viento No habremos de amor No habremos de amor Que con palabras torpes Se podría arruinar Se podría arruinar Este gran momento Escucha nueve música del cielo Toma las estrellas en tus manos Nada es imposible en esta noche Para los dos El viento es ternura para tocarte Pero será locura para llevarte Como un caballo que la infinito Y más lejos aún Y más lejos aún No habremos de amor Sigue, 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 sigue Sigue Y las manos vienen arriba haciendo palmas arriba, palmas arriba Y el grito bien fuerte de las chicas solteras Nunca más podré olvidarte Aunque estés lejos de mí Muchachita de ojos grises Muchachita de ojos grises Y tú te volví a ver Nunca más podré olvidarte Nunca más podré olvidarte Aunque te olvides de mí Mi gorrín, mi paz, mi lecho Tu recuerdo está en mi pecho Te quiero mucho más Y cantamos todos Dice Yo te quiero apestar Que tú no estás Y me muero en esta triste soledad ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? ¿Quién ocupa mi lugar? Ahí Canta y baila con Marco Antonio y Manu DJ Perdona Perdona Es que yo Caminaba Por aquí Tiento al cobar Vi la luz Perdona Mi actitud Quizás se vive amar No presentarme así Perdona La ocasión La ocasión Así lo decidió Y de vuelta Estoy aquí Creo que me equivoqué Que veía que te ves Ya no puedo seguir Mi vida Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le toqué Y la intenté besar Mi vida Mi vida Mi vida Eres tú Mi vida Y solamente tú Abrázame Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego Que apagar Mi vida Mi vida Eres tú La vueltita La vueltita La vueltita La vuelacita La vueltita La vueltita No sé cómo Pudo Sucede Que el amor De mi Se terminó No No Puedo Comprender Es lo nuestro Que el amor Su fue Y hoy Tengo a distancia Te recuerdo Y el corazón Que me grita Se empagará Y cantamos todos Dice Vuelve con eso Vuelve junto a mí De las noches Sofía la Así Vuelve con eso Vuelve junto a mí De los cuatro minutos Así Vuelve con eso Sigue 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 Ahí Quiero Quiero Que morir Quiero Que estés Ahí Sé Que tanto Amor Me ayudará Presente Más allá Ahora Cruzaré El umbral No Deseo Nada más Acariciar Por tu Cómo Morir Al lado De mi amor Menor Mano DJ In the mix